Y señor, y para los que no son meteleríferos y de la homera también para todos ustedes Seguimos bailando cumbia de la buena para gozar y bailar, para apretar las caderas ahí Oye, para los amigos de Cego y Hermoso, sí señor Hola amigo Polo, Polo, si está por ahí dos señales, Polo Venga Dice ¡Bueno, bueno! Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, voy dentro de mi pecho A ti ya Nazareno, Carmen, a ti ya Nazareno A ti ya Nazareno ¡Agui! ¡Uh! 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 ¡Agárralo por ella, agárralo por ella! ¡Eso! ¡Ay, hermoso! ¡Renco! Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y ya Nazareno Tú y ya Nazareno Tú y ya Nazareno Tú y ya Nazareno ¡Uh! Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Voy dentro de mi pecho A ti ya Nazareno Carmen A ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Eso, eso Y bailamos, vamos Y seguimos Como amante Bueno, y seguimos bailando ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y a ti te comparo Con una antena paramónica Con una antena paramónica Mónica, 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 Mónica Que se me meten las señales Por todito los canales Por todito los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba Mi baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante De la rumba, la moda, la conga y ella La parabónica, la parabónica 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 Que se me meten las señales Por todito los canales Por todito los canales, 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 canales La parabónica, la parabónica La parabónica, la parabónica La parabónica, la parabónica La parabónica, la parabónica La parabónica El drama del amor, debes de bailar, la cuncia se hace ron, la cuncia se hace ron Ponme a platicar el drama del amor, el drama del amor, debes de bailar, la cuncia se hace ron, la cuncia se hace ron El drama del amor, debes de bailar, la cuncia se hace ron Cuando yo bailo, la cumbia me olvido de las penas Cuando yo bailo, la cumbia me olvido de las penas Baila bóla contigo como te la gomera Baila bóla contigo como te la gomera Báila lo que baila lo, báila lo minera Báila lo que baila lo, báila lo minera Apiértalo que apiértalo, báila lo minera ¡Muera! ¡Muera! ¡Era oto! ¡No, no, no! Mi negra, ven a bailar la cuña a la gomera bailando con mamá mpi, hasta que usted quiera Bailando con mamá mpi, hasta que usted quiera Báilalo, que báilalo Báilalo, minera Báilalo, que báilalo Báilalo, que báilalo Báilalo, que báilalo Báilalo, minera ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo es tu mundo, tan bello tu mundo, redonito y solecito, ¡qué lindo es tu mundo! Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más, no me canso de mirar Ven, quédate a tocar, ándate y no seas malita, yo quiero una tocaíta, ¡qué lindo es tu mundo! ¡Qué lindo es tu mundo, sabroso tu mundo! ¡Qué lindo es tu mundo, me arrebato por tu mundo! ¡Qué lindo es tu mundo, tan bello tu mundo, redonito y solecito, ¡qué lindo es tu mundo! Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más Cuando te pones pantalón y te tocas por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más y más y más y más, no me canso de mirar Pero quisiera tocar, ándate y no seas malita, yo quiero una tocaíta Y te quiero más y más y más y más, no me canso de mirar